¿Cómo están amigos de Contador Contado? En esta ocasión quiero platicarles acerca de una facilidad que brindó el IMSS hace apenas unos días para que las cuotas obreo patronales puedan pagarse de una manera, digamos, un poco distintas a como lo hemos estado haciendo en un escenario normal. Entonces, acompáñame a ver el siguiente video. Amigos, el día 13 de abril el Consejo Técnico del IMSS nos brindó y nos dio a conocer lo que son unas facilidades para poder pagar las cuotas obreo patronal de una manera diferente. Vamos a ver qué es lo que dice este comunicado para que nosotros podamos entender cómo es que esto va a poder operar en las próximas semanas, en los próximos meses y esperemos que no dure mucho tiempo. Aquí el tema es de que el Consejo Técnico del IMSS acordó difundir los instrumentos legales y administrativos que la institución cuenta para facilitar el correcto pago de las cuotas obreo patronales. Y lo primerito que nos menciona es de que va a haber un convenio de pago de parcialidades de cuotas del IMSS previstos en el artículo 40C y 40D, que, ojo, son artículos distintos y por lo mismo marcan situaciones diferentes. ¿Qué es lo que nos marca? Bueno, la facilidad básicamente es de que se va a poder diferir el pago hasta en un máximo de 48 meses. Pero debemos leer lo que se dice las letras chiquitas. Por un lado tenemos lo que son las cuotas, que son las obrero, y por el otro lado tenemos las cuotas, pero del lado patronal. ¿Por qué es importante diferenciar esto? Bueno, porque el mismo comunicado nos mencionan que el importe inicial a cubrir será del 20% de la cuota patronal y del 100% de la cuota obrera. Para que podamos entender esto, vamos rápido al Excel para que tú puedas entender con números cómo se va a hacer este pago. Aquí yo he hecho una pequeña cédula muy sencilla donde he básicamente inventado las cantidades, pero tratando de obedecer un poco lo que es la cantidad que va a cubrir el patrón, que normalmente siempre es muchísimo mayor, respecto a la obrera. Tú aquí en pantalla puedes ver distintas cantidades de lo que en un escenario normal tendría que pagar el patrón por parte del trabajador y obviamente lo que a él le corresponde. Lo que nos dice este comunicado es de que el artículo 40C, que son básicamente estos conceptos, nosotros tenemos que pagar el 100% de la parte obrero. En este caso tendremos que pagar estos $24,750 y de la parte patronal deberemos de cubrir únicamente el 20%. El 20% tendríamos esta cantidad que tendremos que pagar en un inicio. Esta cantidad que nosotros vamos a pagar es la cantidad que vamos a nosotros tener que dar en un inicio y la diferencia es la que vamos a tener que diferir. ¿Cómo vamos a saber cuánto es lo que vamos a diferir? Pues muy sencillo, en la parte obrero pues no vamos a estar difiriendo nada ya que es parte de las reglas donde el 100% se va a tener que pagar. Pero del lado del patrón sí que vamos a tener un pequeño beneficio porque son 120,000 pesos los que nosotros vamos a poder diferir en 48 meses. Y esta cantidad es importante que se entienda ya que no es el 100% de las cuotas obrero patronal que se van a estar difiriendo. Como por ahí han surgido algunas dudas que me han hecho llegar. Ya que hemos entendido estos números donde lo que se van a pagar son 54,750 y lo que se va a diferir son 120,000 de un total de 174,750 vamos a ver qué es lo que nos dicen los demás puntos. Estos otros puntos nos dicen que sí se va a generar actualización y recargo por la parte que no se va a estar pagando de inmediato. Es decir, la parte que nosotros vamos a diferir en 48 meses. ¿Por qué? Porque al final del día es un pago que está fuera de tiempo y eso en la ley del Seguro Social está perfectamente marcado. Entonces, más allá de la cantidad que nosotros vimos hace un momento que eran 130,000 pesos esos 130,000 pesos se van a estar todavía acumulando lo que son los recargos y las actualizaciones según el momento en el que nosotros lo vayamos a pagar. Ese es un dato que sí es importante que tengas en mente si tú vas a hacer uso de esta facilidad. Pero por el otro lado tenemos otro tema ya que no se va a requerir el interés fiscal. Básicamente el interés fiscal es asegurarle a la autoridad que vamos a cumplir con nuestras obligaciones. Para temas de seguridad social es importante que el monto sea desde las contribuciones más los accesorios que se vayan a pagar en su caso para nosotros poder garantizar el interés fiscal. No voy a entrar en detalles en esta parte ya que aquí estamos entrando en tecnicismos donde pueden llegar a confundirse alguno de nuestros suscriptores y la intención no es esa sino de que se entienda cuáles son los beneficios de estas facilidades del IMSS. Esta es quizá una de las mayores ya que la mayoría de las ocasiones cuando se solicitan pagos diferidos la autoridad siempre solicita un interés fiscal. En esta ocasión no va a existir el interés fiscal y aquí es donde sí existe realmente el beneficio. Otro de los puntos que también debemos de conocer primero es de que sí va a haber multas ya que como lo mencioné son pagos que están fuera de plazo y al estar fuera de plazo pues conllevan todas las consecuencias. Sin embargo, sí vamos a poder tener una reducción de estas multas y esto según el acuerdo del mismo Consejo Técnico que se publicó allá por el 2003. No lo vamos a hacer muy largo simplemente te comento que se va a poder reducir hasta en un 90% las multas que se lleguen a imponer. Entonces, resumiendo de los 130 mil pesos que vimos en un ejemplo debes de considerar que se van a pagar todavía multas, recargos y actualizaciones por los importes que se están difiriendo en estos meses. Si nosotros hacemos un comparativo de cuánto es lo que realmente vamos a estar pagando si tuviéramos que hacerlo todo de un solo golpe y utilizar estas facilidades evidentemente las facilidades sí llegan a ser un beneficio. Eso sí, cada empresa debe de tener en su plantilla personal que sea por lo menos conocedora de todo lo que son los trámites del IMSS para que pueda realizar cada uno de estos trámites de estos procesos de manera correcta porque de no hacerlo correríamos el riesgo de que las multas no pudieran tener este tipo de reducción o simplemente no se estuviera llevando bien a cabo lo que son las facilidades no se estuvieran aplicando de manera correcta. Finalmente otro de los datos que debemos de tener en cuenta es de que la misma autoridad el mismo IMSS a través de este comunicado nos dice que se prevé el descuento de hasta 7 días por ausentismo en los casos de que exista la ausencia del trabajador. Ojo que durante este tiempo sí se va a pagar la cuota correspondiente al seguro de enfermedades y maternidad. La intención evidentemente es cuando alguno de los trabajadores alguno de los colaboradores alguna de las personas que están trabajando para la empresa si llegaran a tener algún tipo de contingencia por el coronavirus obviamente pues tenemos aquí el tema de que esto va enfocado a que se disminuya el impacto que puede llegar a tener en cada una de las empresas. Las facilidades que se están dando aquí son justamente para eso para mitigar tanto del lado del patrón como del lado del trabajador. Por un lado difiriendo los meses como del otro lado difiriendo lo que son pues los pagos en determinados rubros. Amigos este era un video pues bastante rápido la intención es de que tú conocieras cuáles son las facilidades si tienes dudas o quieres conocer un poquito más a fondo de lo que conllevan este tipo de facilidades o quieres leer simplemente el documento te voy a dejar aquí abajo el link para que puedas ir al documento donde nos marcan este tipo de facilidades. amigos por mi parte es todo te pido por favor que te suscribas al canal ya que gracias a esto nosotros podemos traerte cada vez más y mejores videos como lo hemos hecho en todo este tiempo también si tú quieres que abordemos algún tema en específico déjanos aquí abajo tu comentario para que nosotros podamos ir preparando el tema y también si te gustó el video dale like ya sabes compártelo con las personas que lo debas de compartir y nos vemos en el próximo video hasta luego chau Gracias por ver el video.